¿Qué tal amigos? Paco Web en otro pequeño tip de empresas y marketing. Voy saliendo de una reunión de estas de PNI. Aquí traigo mi súper etiqueta de Paco. Son muy padres de esas reuniones. Se las recomiendo que al menos las conozcan porque es muy padre la dinámica que tienen de compartirse referencias. Las referencias sí nos ayudan mucho, nos dejan entrar directamente muchas veces hasta con el director. Nos ahorran pasar por vigilancia, pasar por secretarias, pasar por cualquier jefe de área y a veces te llevan hasta la parte de arriba de la empresa que es donde quieres llegar, ya sea el director o el de compras. Entonces si tienen oportunidad, dense una visita por estos proyectos, ya sea en BNI, Coparmex, Canaco, cualquiera de esas, les ayuda a ampliar su red de contactos y todo eso son negocios. Ahora les voy a dar tres tips rápidos sobre cómo hacer que un evento de este tipo sea un buen evento para ustedes, sea de manera exitosa. Primero, que no se les olviden sus tarjetas, pero que su tarjeta no sea una tarjeta, híjole, vi ahí en el evento unas tarjetas súper recortadas, doble cara, especiales, colores padrísimos, diseños extraños, pero no tenía idea que vendían, no tenía idea. Juan Pérez, director general, empresa Renmex, sale. ¿Y qué hacen? ¿De qué se trata? Mi recomendación sobre una tarjeta que realmente va a servir de algo es que primero traten de hacerla de un lado, no la pongan por los dos lados, porque por un lado es padrísimo el logo y por el otro lado un montón de datos. No, o sea, pongan de manera sencilla su logo, su nombre de su empresa y una descripción de lo que hacen. No le pongan títulos nobiliarios de ingeniero, doctor, master en quien, olvídense de eso, o sea, eso no se lo pongan. Pónganle nombre de su empresa, a qué se dedican y quiénes son. Se acabó. No pongan direcciones, no pongan, este, pasemos, no, 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 olvídense. Pónganle lo más sencillo que puedan. No tienen que poner una dirección, pongan una página web. Pongan su celular, celular y página web y no hay más. O su correo electrónico, ¿sí? Pero por favor no pongan un Hotmail, no pongan un Gmail, pongan el correo institucional. Y si tienen oportunidad, utilicen QR. Ahí va conectado al segundo punto. Si ponen un QR, eso los puede llevar a su página de internet, pero su página de internet, no la página de internet de la empresa. Hagan una micropágina, una one page, un dossier, un currículum en línea, como quieran llamarle ustedes, donde ustedes hablen de cómo pueden ayudar a la gente, qué pueden hacer por ellos, a qué se dedican, qué son sus ventajas competitivas. No, no hagan de que, pues, órale, te mando a mi página de internet y ahí entérate. Muchas veces cuando uno ve una tarjeta y dos, tres días después la revisa y se mete a la página, no se acuerda ni de qué se trata. Pero si en cambio trae el QR y te manda a una página donde sale tu foto, sale quién eres, sale qué haces, sale a qué te dedicas, a qué le puedes ayudar a esta persona, va a recordar perfectamente de qué se trata. Entonces esa es la segunda recomendación. Hagan que su tarjeta los lleve a su página personal. No los vayan a mandar a Facebook, no los vayan a mandar a sus, no. Hagan una pequeña página personal, díganle en su empresa, sabes que hazme una página one page con mis datos, mi foto y listo. Con eso ya van a tener una información personalizada de su empresa. Y tercero, cuando salgan del evento a esas tarjetas que a ustedes les interesó, denle seguimiento, pero a la hora que se subieron al carro para irse, mándenles un WhatsApp. ¿Sabes qué, Juanito? Pues me interesaron tus servicios y aquí están mis datos. Mándenle un WhatsApp. No le manden correo porque el correo, volvemos a lo mismo de aquí a que llegue a la oficina y lo vea. Mándenle un WhatsApp. Ahorita WhatsApp es la herramienta que más puedan utilizar. Mándenle un WhatsApp. ¿Sabes qué? Aquí están mis datos. Me preguntaste por esto. Aquí te dejo mi información. ¿Me solicitaste esto? Aquí están mis datos de contacto. Háblame a las 3 de la tarde. Estoy disponible para ti, para lo que necesites. Hagan esa prospección inmediata. Si cuando un anuncio de marketing en Facebook lo hacen y no le contestan rápido a los dos horas, ya no saben ni qué llenó la persona en Facebook, pasa lo mismo en una en una sesión de networking como este tipo. La gente sale del evento, sale a trabajar, sale a sus cosas, sale a sus preocupaciones, no tiene idea ni qué hizo y ya dos, tres días después pues va a decir a ver y esto de qué se trataba. Que no quede de ustedes y denle un seguimiento inmediato. Escríbanle, díganle aquí estoy fulanito y listo. Y volviendo un poco al punto 1 donde les decía que lo hicieran nada más de un solo lado la tarjeta. En la parte posterior pueden escribirle hasta algún comentario personal con una pluma. Eso utilicen su tarjeta, aunque es marketing tradicional, aunque sea como un flyer, porque luego muchas veces traen sus tarjetas de presentación y dicen pues esto quién sabe que hagan que su tarjeta hable de ustedes. Si en ese momento la persona les dice, en mi caso, hago software, hago marketing. Oye Paco, me interesa para una página de internet. Te dejo mi tarjeta y en la parte posterior le voy a escribir sobre la página de internet que hablamos. Contáctame cualquier día de 10 a 12 del día. Listo. Para que cuando ellos vean mi tarjeta, primero sepan mi empresa, sepan quién soy, sepan qué hago, puedan ver mi página personal y en el reverso va a decir ah, yo hablé con él de esto. Para eso vamos a poder darles a nuestros prospectos, a nuestros contactos, una información mucho más sencilla y recordable. Porque volvemos a lo mismo, así como les digo, si no estás en el celular de tu cliente, no existes. Si no se acuerdan de ti, tampoco existes. Entonces denles material y denles herramientas para que ustedes siempre estén en su mente. ¿Vale? Bueno, fue el tip rápido del día. Saludos.